Gracias. Gracias. Más recientemente son cosas que vienen sucediendo siempre, pero bueno, los hechos sucedidos en Ayotzinapa el año pasado despertaron mucha inquietud entre la gente, sobre todo los jóvenes. Nuestra sociedad está en estos momentos en este tipo de problemática y la cual se puede transformar a través del individuo. Entonces yo creo que el despertar individual te lleva al despertar social, que la conciencia personal se vuelve conciencia colectiva.